Necesito tu ayuda. Hay una jovencita que les ha hecho creer que es espiritista. A mí no me engañarán. Haced una señal. Escrita y dirigida por Woody Allen. Siempre creí que la aburrida realidad de la vida es todo cuanto hay, pero tú eres la prueba de que hay más. Más misterio, más magia. Magia a la luz de la luna, solo en cines.